La violencia no es tan... Hoy, 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 hoy Y yo te educar hoy, para poder llevar una vida tranquila Sin tener que pelear, intenté ya lo que es la vida y nuestra agresividad Este es la vez tener a tiempo y aprender a respetar La violencia no es tan... Es nuestra reacción porque nunca tendremos nunca su facilidad Para acabar los golpes duros y aprender a respetar Y ahora te tú estás perdido en una sociedad Monida por el dinero y el sistema comercial Cuántas puertas te han cerrado, sólo te quieren joder Y tu puto conformista, le da tu brazo a tonter ¡La violencia! Ahora es nuestra educación, es nuestra alternativa Es nuestra reacción porque nunca tendremos nunca su facilidad ¡Gracias!